Justine, en el año 90 empezaron con este esprendimiento. ¿Y cuál fue el criterio? ¿Por qué eligieron esto? Nosotros empezamos a trabajar en el año 90, se creó la empresa Salas, el fundador es el señor Carlos Salas, y se dedicó específicamente a lo que era todo lo que es montaje electromecánico. Él fue viendo todos los temas en el tiempo, nos dedicamos mucho a lo que era el sistema de filtración de las plantas de agua potable del país. En el año vimos que había muchas fallas, en el tiempo se rompían las toberas, las losetas se rompían, etc. Entonces, en el año 2007-2008 se empezó a crear un producto nuevo o a mejorar un producto que ya se utiliza. Creamos nuestro propio sistema de filtración que actualmente se llama FiltroE. Y es un sistema de filtración de agua y aire, toberas de agua y aire. Eso se creó a partir del año 2007-2008. ¿Y dónde fueron? Porque vos me decís, en todo caso se mejoraron sistemas. ¿Dónde fueron a buscar ese sistema que ya existía y lo mejoraron? Bueno, lo fuimos a buscar, lo hicimos en base a observaciones, siempre nos llamaban para reparar las losetas, para reparar las toberas. Entonces, Carlos fue viendo en el tiempo que había ciertas fallas en los sistemas. Y en el 2007 dijo, bueno, voy a crear mi propio sistema mejorado, o sea, el sistema es un sistema que existe de agua y aire, pero mejorado. Con un plus que es un cono de dispersión, que es esto de aquí. Es la diferencia del sistema de lavado de agua y aire. Pero viste que cuando uno va a comprar muebles de cocina, o si uno diseña muebles de cocina, generalmente va a la Feria de Milán. A ver, porque ahí está la meca. Si vos tuvieras que indicarme en el mundo un sitio donde decís, mirá, acá se hace un tratamiento de agua que es maravilloso, ¿dónde dirías? No, generalmente los tratamientos de agua o el sistema de filtración que se utilizaba mucho en el tiempo viene generalmente de Francia, ¿ok? Pero, y se basa en el sistema de agua y aire que es lo mejor, ¿ok? Pero, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros mejoramos ese sistema. ¿Por qué? O sea, hicimos un sistema mejorado con algo muy técnico que es el cono de dispersión. Por eso es la diferencia del sistema de filtración de nosotros. Cuando te convocaron, ¿cómo te convencieron? Porque convengamos que no te dijeron, vamos a poner un kiosco, vamos a poner un restaurante. No, no, es un producto muy específico, es un producto muy técnico. El grupo objetivo es un grupo objetivo específico, simplemente plantas de agua potable, también puede ir a las petroleras, puede ir a las mineras como parte del sistema de filtración. Pero bueno, fue un desafío, fue un desafío bastante interesante. Porque es crear o colocar un producto, primero argentino dentro del mercado argentino. Y que pueda, un producto creíble porque obviamente lo hicimos todo un filtro piloto, hicimos todo un desarrollo para que el producto, y para que nosotros mismos nos convenzamos que el producto realmente funciona. Y esto, a partir del 2008, creamos un filtro piloto, lo hemos venido desarrollando en el tiempo y hemos visto que hay muchas situaciones a favor de nuestro producto, de nuestro sistema de filtración. Porque yo imagino que no es doméstico. No, nuestro grupo objetivo de clientes son las plantas de agua potable, pueden ser también las petroleras, pueden ser también las mineras, pero nuestro grupo objetivo en sí es las plantas de agua potable medianas y grandes. Entre los puntos que vi de la empresa tiene que ver con la visión y aquello que ustedes mencionan es referido a la creatividad. ¿En este campo también la creatividad es infinita? ¿Se puede mejorar constantemente? Sí, estoy segura que sí. La creatividad se la puede mejorar constantemente. Es más, nosotros en el 2008 comenzamos haciendo el falso fondo monolítico más la tobera. Y la tobera tenía una diferencia de las otras toberas. Primero, que era el cono de dispersión, esto hace que el lavado de agua y aire sea más homogéneo. En el momento en que uno lava el filtro y bueno, esto reduce costos, reduce costos a nivel de montaje, a nivel técnico también, a nivel de agua, reduces agua. En el 2011 nosotros hicimos otra parte más del sistema, que es el eyector de escuje superficial. Entonces esto ayudaba a mejorar el lavado de agua y aire. Un filtro tiene una carrera de 24 horas. Entonces cada 24 horas uno tiene que lavar el filtro. Y esto ayudaba a que lavaras de una manera más efectiva y más rápida el filtro. Bueno, esto fue creatividad y ver en el momento, ver qué era lo que pasaba. Es mucha observación y estar en el tema, ¿no? Y puedes desarrollar productos interesantes. Me imagino también que la competencia debe ser amplia porque convengamos que la materia prima como el agua, pocas veces tanta cantidad se puede encontrar, ¿no? Exactamente, pero no es tan competitivo el tema. Porque como es un producto tan específico, entonces no todo el mundo se dedica a desarrollar este tipo de productos. Existen en el mercado, existen muy buenas empresas que lo tienen. Y obviamente es un desafío para nosotros crear este producto, colocarlo en el mercado y que la gente tenga credibilidad en nosotros. Y bueno, la gente ha tenido credibilidad o nuestros potenciales clientes tienen credibilidad en nosotros porque, bueno, tenemos más de 25 años en el mercado. Venimos haciendo, montando todo este tipo de, haciendo montajes electromecánicos, viendo siempre en el sistema de filtraciones de las plantas. Entonces, yo creo que también es parte de nuestros propios clientes que nos han avalado y hemos podido desarrollar el sistema. Tus clientes, está claro, ¿quiénes son? ¿Quiénes son tus proveedores? Mis proveedores son de afuera un poco porque el material, cierto material viene de afuera. Yo veo plástico acá y veo bien. Sí, va ABS, este es un de ABS, lo que es el falso fondo es polipropileno, el ABS sí viene de afuera, nuestros proveedores y el polipropileno sí es material hecho acá. Y la planta de montaje para la fabricación de todos los elementos, ¿es propia también o tercerizás? No, nosotros tercerizamos. Tercerizamos por un sistema de costos, o sea, exactamente, nosotros tenemos la matriz, lo patentamos, tenemos, pero en sí, ¿fabricarnos nosotros directamente? No. Lo que sí es que siempre contratamos o tenemos una contratación con fábricas de muy buen nivel, muy reconocidas en el mercado, que nos pueden hacer este tipo de inyección, porque inyectar el falso fondo monolítico es muy grande, son planchas muy grandes, son máquinas muy grandes y muy costosas. Entonces, lo tercerizamos. Es habitual que cuando uno empieza un emprendimiento, lo primero que uno hace, después de tener claro qué es lo que quiere hacer, es salir a buscar sus clientes. ¿Has llegado ya al punto en que tus clientes te buscan a vos? Sí. ¿En que nuevos clientes vienen a consultar? En que nuevos clientes vienen a consultar. Porque nosotros hicimos todo un plan de marketing el año pasado y desarrollamos muchas cosas para poder llegar hacia nuestros clientes potenciales. Y hubo momentos en que todo esto que lo haces, todo tiene su rédito, va llegando en el tiempo. Entonces, ya muchas veces no sales a llamar al cliente o a presentar el producto. Sin embargo, lo seguimos haciendo, porque es todo una constante, tienes que hacerlo en el tiempo. Hemos ya salido del país actualmente. Estuvimos en Ecuador, estamos hablando con Paraguay. Fuimos a la Feria Polutec en el 2011, con parte del programa Exportar. Bueno, realmente nos hemos movido en todo este tema y la verdad ha sido muy productivo. Todo este tipo de situaciones que uno hace, llega un momento dado en que simplemente la gente se te acerca y te pregunta y te llama o te cotiza directamente y ya no necesitas ir a buscar al cliente. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y después volvemos ya con un ingeniero que me va a explicar cómo recibe el agua y qué hace con ella. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Ah, es la historia de un hombre que con personal, personal y empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulín, emojis. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona es un mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro, sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública, ornamental y deportiva. Con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país, LM ilumina cada rincón de Argentina. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro. Es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología. Confíe. TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación. Nuevos desafíos piden nuevas soluciones. TOTUS, solicite una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS, comparta lo nuevo. TOTUS. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1989. Guillermo, decime, ¿cómo recibís vos el agua y cómo la tenés que entregar? Bien, hablándolo un poco más clásico. En una etapa de filtración, si bien tenemos la caja propiamente dicha del filtro, lo que vendría a ser el falso fondo, que es lo que capta el agua. Pero vos la recibís de un río, de un pozo, de un río subterráneo, de cualquier lugar. De cualquier lugar. Te da lo mismo. En la mayoría de las plantas es todo de un río. Correcto. Puede ser de un embalse, puede ser de un río chico, un río grande. Sí. Desde ahí se capta el agua. El agua, imagino, viene cargada de impurezas, de barro, de todo. Purezas, algas, turbidades, de todo tipo de sólidos de suspensión y demás. El agua entra cruda, como se dice, a la planta. En la planta, depende del proceso que tenga su planta, puede ser o de filtración directa o de decantación y luego filtración. Y nuestro producto lo que hace es directamente filtrar, para después entregar a la red y ya estar directamente tratado. En el ámbito del petróleo, el petróleo sabemos que viene con tierra, viene con barro, y están los famosos slash catcher, que son los que separan el barro del petróleo, en este caso. En este caso es igual. Un gran elemento horizontal para filtrar. Lo que pasa es que las calidades, que en este caso se medirían de turbiedad, son diferentes de la del petróleo que la del agua potable. Nosotros, para nuestro sistema de filtración, estamos hablando de agua filtrada, alrededor del 0,3 NTU de turbiedad, lo cual es algo totalmente transparente. Claro. En la parte del petróleo, eso no existe, eso ya son otros valores. Es negro absolutamente, debe ser uno. Exacto. No, no, y 300 para arriba. Es algo totalmente diferente, digamos, ya no se miden con NTU, ya se miden con otro tipo de parámetros. ¿Qué tamaño tienen, de qué pulgadas son los caños que chupan el agua primaria? Y eso es proporcional al caudal, porque, por decirle, hoy en día la planta que se está construyendo acá en Ingeniero Maswich es una planta de un millón de metros cúbicos hora, diarios, perdón, lo cual el caudal es infernal. Con el residuo que queda, sea avenilla o cosas que pueda tener el agua, que vos la separás para purificarla. ¿Eso se hace algo? ¿Tiene algún uso? Depende la planta, que se vaya a tratar, si es de una planta muy avanzada o una planta estándar. Cuando uno hace el lavado del filtro propiamente, que lo que hace es un retro lavado, digamos, del proceso inicial, que es lo que es filtración, vuelca todo lo que es partículas en suspensión y sólidos a un canal de drenaje que se llama. Ese drenaje, en la mayoría de los casos, no es un agua contaminada, es un agua que tiene suciedad. O sea, que se devuelve a un río o, en el caso hoy en día de las plantas de primera línea, tienen otra planta adicional de recirculado o tratado de esas aguas residuales. Esas aguas residuales, si las vuelvo a filtrar, ¿vuelvo a obtener agua? Depende del proceso que se vaya a querer agregar, sí. Si no, no. Es como que uno, a medida que vaya queriendo generar calidad y recircular, tiene que agregar tecnología. Entonces, si yo quiero aprovechar los recirculados, tengo que meter tecnología para recirculados. Si yo quiero mejorar el recirculado del recirculado, tengo que adicionarle más tecnología para volver a reutilizar el agua y volver a hacerla tratada en agua potable, en este caso. Correcto. Y ya le sacamos el barrito al agua, le sacamos todo, ya la tenemos. ¿Qué otro proceso requiere el agua antes de ir a los canales urbanos para que yo la tome y me lave los dientes y todo eso? Por lo general, en toda planta existe un químico que todo el tiempo está haciendo tomas muestras de agua, en lo cual verifica el pH del agua, la alcalinidad, la turbiedad, los porcentajes de cloro residual que hay en el agua. Entonces, una vez que uno filtra, no es que ya el agua está totalmente tratada. Uno después de eso necesita regular, por lo general, el pH, que es un grado de alcalinidad o turbacidad en el agua. Entonces, se agrega un tanto, unos porcentajes o ppm de cloro por litro, que lo que uno garantiza es que bacteriológicamente el agua ya esté tratada y lista para poder tomar. Y eso se regula a medida de lo que se vaya necesitando. No todo el agua que uno filtra, depende del día o el año, es igual. Siempre va variando. Yo imagino que en una planta de tratamiento de agua, es difícil imaginar que alguien entre a robar, pero sí a sabotear. Yo imagino que los niveles de seguridad deben ser altísimos, porque realmente un sabotaje en ese punto puede hacer un desastre en un rato. ¿Cómo le voy a explicar? Toda planta tiene su seguridad. Y la seguridad es esencial para la planta. Hoy en día no se sabe determinar qué cantidad de seguridad es la que uno necesita, pero las proporciones que se necesitan para contaminar el agua de una planta completa es mucha cantidad. No, un tipo con una jeringa no hace nada, claro. Puede hacer un daño por milésima de segundo, pero de ahí a que... O sea, hay que verlo más químicamente, depende de lo que vaya a inyectarle al agua. Si le inyecta cianuro, y sí, o tira una bolsa de pilas, y sí, eso es altamente contaminante. Y bueno, ahí sí se puede armar una catástrofe, digamos, pero por lo general es de no producirse ni no pasarse en ninguna planta. Desde el río hasta mi casa, salas, ¿en cuántos puntos acompaña ese proceso? En el primero. ¿En el primario? En el primario. En la producción de agua potable. Filtración pura y exclusivamente. De ahí, todo lo que es acompañamiento, bombeos, regulaciones, calibraciones, como decíamos hoy, reajustes del agua, eso ya se encarga del servicio propio o la planta que lo contrata. Contame de esto, esto cómo funciona y por qué. Dónde entra el agua, por dónde sale. En una caja de un filtro, existe lo que se llama falsofondo, que es una caja o un piso donde por debajo, digamos, saldría el agua filtrada. Sí. El producto de salas, falsofondo de salas, lo que tiene es toberas filtrantes con una densidad de 25 toberas por metro cuadrado, que lo que hace, si bien en un proceso de filtración, el agua ingresa por gravedad, el manto filtrante filtra y la tobera capta a través de estas ranuras que tenemos acá en cada tobera, en el proceso original, trabaja de arriba hacia abajo por gravedad. ¿Qué pasa? El agua ingresa, filtrada, la capta la tobera por estas ranuras y por esta cola que se llama, sale ya el agua filtrada a un canal de agua filtrada, como se le llama. Cuando el filtro se satura o se obtura por la colmatación de partículas, el filtro se frena, se para, se cierran las compuertas tanto de salida como de entrada y se inicia lo que se llama la etapa de retrolavado o de lavado del filtro, que lo que se hace es que se genera un colchón de aire, del cual la tobera lo capta por ranuras, que tiene propiamente la misma cola, genera un colchón de aire en el manto filtrante, removiendo las partículas y haciendo que cada partícula se mueva entre sí. ¿Eso qué hace? Que uno ayuda de que en este momento, hasta ahí no estoy ingresando ningún líquido, simplemente es aire. Cuando ingreso la etapa de retrolavado, que ya le agrego agua al mismo sistema, Las partículas están sueltas. Exacto, están sueltas y estoy haciendo como una fuerza ascensional de las partículas y las muevo hasta una cierta superficie, donde las capta un vertedero. Ahí empieza a cumplir función, digamos, lo que es el barrido superficial. Una vez que uno, la partícula, levanta una cierta altura, el barrido superficial, al estar a 15 centímetros más o menos sumergido, genera una corriente de barrido que hace que la partícula se arrastre mucho, mejor dicho, más velozmente hacia el vertedero. ¿Y qué hace con esto? Genera menos gastos de agua de lavado, menos energía, menores tiempos, toda una serie de beneficios de los cuales en un lavado no se nota. Pero en una planta que tiene 20 o 4 baterías de filtros, de 10 filtros cada uno, se nota la diferencia. Claro que sí. ¿Y cómo ves el proceso ya como pregunta final? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vos vislumbras técnicamente qué cosas van a pasar para que todo este proceso se mejore y sea posible una filtración de agua de millones y millones de litros en menos tiempo? Hay algo claro. Nada es eterno. Entonces siempre se buscan mejoras y cuando se trata de la calidad humana no tiene límites. Entonces uno busca que esto se propague cada día más y que todo salga de la mejor manera posible. Actualmente hay muchas plantas que tienen un problemita así, pero a veces por falta de recursos no se llega a lograr el beneficio final. Salas lo que quiere es llegar a todas esas plantas y demostrar que realmente le está generando un beneficio. Guillermo, muchas gracias. No, gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!